Mi querida comunidad, bienvenidos y bienvenidos sean a su canal Melático MX, que trae para todos ustedes el análisis de resultados de los sorteos de chispazo que se llevaron a cabo el día de ayer, ayer miércoles 14 de febrero del 2024. Espero que se la hayan pasado muy bien mi querida comunidad y pues es que ayer tuvimos los sorteos 10.365 y 10.366 y los números ganadores para el sorteo de las 3 de la tarde fueron 8, 10, 17, 20 y 22 y para las 9 de la noche 2, 10, 15, 21 y 27. Checando nuestra tabla de números primos, notamos que aparecen las combinaciones, más bien la combinación 1 primo 4 compuestos, se repite en ambos sorteos, la misma característica de 1 primo 4 compuestos. Y pues esto lógicamente hace que nuestro contador aumente en este sector de 22 a 24 sorteos con esta característica, acercándose ya de manera muy contundente a su probabilidad de 31 apariciones en 100 sorteos, a 66 sorteos de haber iniciado este nuevo conteo. Checando nuestra tabla de números a evitar, notamos que afortunadamente pues eran poquitos pero los números que se propusieron se evitan de manera adecuada. Nuestra tabla de números con mayores probabilidades siempre siempre nos da, está dando buena información y pues regresa el 2, regresa el 2 después de una ausencia importante. Así que ahí lo tenemos mi querida comunidad, repite el número 2, no, bueno, no repite porque ahora sí ya tiene un lapso de una aparición importante, nos alejamos de esa racha escandalosa que venía teniendo. Pero bueno, aparece el 2 en posición número 1 para el sorteo de las 9 de la noche y el 21 en posición número 4 también para el sorteo de las 9 de la noche. Nuestra tabla de números que más aparecen proponía el 18 en posición 2 y el 19 en posición 4, ninguno de los dos aparece. Nuestra tabla de números combinables mi querida comunidad vuelve, vuelve a tener 4 aciertos en el sorteo de las 9 de la noche y 3 aciertos en el sorteo de las 3 de la tarde. Ahí lo tenemos en el sorteo de las 3 de la tarde, tenemos justamente al 8, al 20 y al 22 y faltándonos lógicamente el 10 y el 17. Y para el sorteo de las 9 de la noche tenemos justo el 2, el 15, el 21 y el 27 faltándonos el número 10 únicamente. Pero de nueva cuenta mi querida comunidad, si lo vemos en términos generales 7 de 10 en esta reducción que hacemos de 28 a 18 números, pues la verdad, la verdad es que estuvo bastante bien. Luego, si nos fijamos en los algoritmos de la comunidad, pues vamos a notar que para el sorteo de las 3 de la tarde, la verdad es que el algoritmo estuvo muy bien, falló solamente en una dirección. Se esperaba que en posición número 1 el resultado fuera mayor de 3, se logra con el 8. En posición 2 mayor de 6, se logra con el 10. En posición 3 mayor de 13, se logra con el 17. En posición 4 menor de 20, no se logra porque aparece el 20. Y en posición 5 mayor de 21, se logra con el 22. En cuanto a rangos regulares de aparición, notarán que posición número 1 y número 2 con el 8 y el 10 están dentro del rango que van del 1 al 12. En posiciones 3 y 4, el 17 y el 20 están dentro del rango que va del 3 al 22. Y en posición 5, el 22 es el único que se queda fuera porque, pues aparece este 22 que está fuera del rango que va del 23 al 28. Finalmente, para el sorteo de las 9 de la noche, tenemos exactamente el mismo resultado, la misma falla en posición número 4. Se esperaba que todos los resultados fueran menores con respecto a los resultados del sorteo pasado. Y pues es algo en la posición número 4. Bueno, ahí no se logra, todos los demás sí se logran. En posición número 1 se esperaba menor de 12, se logra con el 2. En posición 2 menor de 18, se logra con el 10. En posición 3 menor de 19, se logra con el 15. En posición 4 menor de 20, no se logra porque aparece el 21. En posición 5 menor de 28, se logra con el 27, mi querida comunidad. Y, pues en cuanto a rangos regulares, notarán ustedes que, pues, posición número 1 y número 2 están dentro del rango que va del 1 al 12. Posición 3 y 4 con el 15 y el 21 están dentro del rango que va del 3 al 22. Y el 27 está dentro del rango que va del 23 al 28. Así que, ahí lo tienen, mi querida comunidad. Muy buenas herramientas para armar combinaciones potencialmente ganadoras. Eran las que teníamos y con ello, pues, la posibilidad de tener un buen premio. Y, pues, bueno, se acabó. Se acabó este análisis, mi querida comunidad. Se acabó este Día del Amor y de la Amistad 2024. Espero que se la hayan pasado muy bien. Pero nosotros, como siempre, pues, tenemos los nuevos datos. Tenemos las tablas. Así que, pues, una nueva oportunidad de ganar. Vámonos rápidamente con... El pronóstico predicción de los sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy. Hoy, jueves 15 de febrero del 2024. Sorteos 10.367 y 10.368. Mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de las bolsas milenarias de chispazo. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, mi querida comunidad, pues, es que checando nuestra tabla de números primos, vamos a notar que la combinación 2 primos 3 compuestos se prospecta como la mejor alternativa. Y es que, si ustedes notan, pues, tiene un lapso de nueva aparición bastante importante. Y, pues, se prospecta nuevamente como la mejor alternativa. De hecho, si ustedes notan el contador, perdón, se darán cuenta que 2 primos 3 compuestos sigue manteniendo, pues, la supremacía, ¿no? Como buena combinación óptima, con mayor probabilidad de aparecer. Pero que, pues, ahora se ha quedado con un lapso de nueva aparición importante. Así que se prospecta como la mejor alternativa para seguir avanzando. Así que, ténganlo en cuenta, pero como siempre, ustedes sigan sus corazonadas. Números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio, tanto para las 3 de la tarde como para las 9 de la noche. En posición número 1, no hay sugerencia. En posición 2, el 10 y el 18. En posición 3, no hay sugerencia. En posición 4, el 20 y el 19. Y en posición 5, el 27 y el 22. Tabla de números con mayores probabilidades ya está en pantalla. Ya saben que son los números que en teoría tienen más altas probabilidades de aparecer. Y que, pues, si en algún momento ustedes tienen dudas sobre qué número emplear, pueden echar mano de alguno de estos. Y con ello complementar su combinación potencialmente ganadora, mi querida comunidad, esta tablita. Ya saben que siempre nos está regalando muy buena información. Tabla de números que más aparecen los tienen en pantalla. Y en esta ocasión solamente es el 10 en posición número 2. Así que si ustedes consideran que ese 10 vuelve a aparecer, bueno, pues los invito a seleccionarlo y a que haga o forme parte, parte de su combinación potencialmente ganadora. Y para todo lo demás, pues tenemos nuestra tabla de números combinables totalmente actualizada y lista para ser empleada por todos y cada uno de nosotros. Ya saben ustedes que, pues, es la reducción que hacemos de 28 a 18 números en donde esperamos que se concentren los 5 ganadores de ambos sorteos. Es decir, los 10 números ganadores, mi querida comunidad. Los números primos están marcados con fondo verde, los números compuestos con fondo blanco para que sean más fáciles de identificar. Y pues tendrán que sacar screenshot o copiar los números o pausar el video y comenzar el armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras. Así que muchísima suerte. Si quieren un apoyo extra, no olviden que tenemos la brújula que nos da dirección con respecto a los resultados del sorteo pasado. El algoritmo de la comunidad que nos dice que para el sorteo de las 3 de la tarde se espera que el resultado en posición número 1 sea menor de 8, en posición 2 menor de 10, en posición 3 menor de 17, en posición 4 menor de 20 y en posición 5 mayor de 22, lógicamente. Y para el sorteo de las 9 de la noche se espera que en posición número 1 el resultado sea mayor de 2, en posición 2 menor de 10, en posición 3 menor de 15, en posición 4 menor de 21 y en posición 5 menor de 27. Mis queridos meláticos y meláticas, con la posibilidad de recuperarnos de los gastos del 14 de febrero, pues llegamos al final del videoprograma. Hasta aquí el pronóstico predicción de los sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy. Hoy jueves 15 de febrero del 2024, muchísima suerte. A todos aquellos que vayan en busca de las bolsas milenarias de chispazo. Como siempre mi querida comunidad, si les gustó el video no se les olvide darle like, compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales. Si quieren apoyar al canal no se les olvide que tenemos la función de super gracias y pueden realizar alguna aportación voluntaria que ustedes gusten, solamente si ustedes así lo desean. Y si aún no forman parte de este canal, ya saben que los invito a suscribirse al canal y a formar parte de esta hermosa familia. Como siempre, yo siempre les estoy, valga la redundancia, como siempre, yo les deseo muchísimo éxito, suerte y fortuna. Y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien y como siempre les digo, Hasta luego.